Hola, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Me saluda Rubén Bullón, bienvenido a mi canal. Este video es un video de preguntas y respuestas. Todas las semanas yo estoy contestando preguntas que me llegan a través de los medios sociales que usted ve en pantalla o a través de la dirección electrónica que siempre va a aparecer en pantalla también. Por una cuestión de respeto a su privacidad, yo nunca digo de quién escribió o de dónde me escribieron esa carta. Recuerde que estos videos no están para reemplazar el consejo de su pastor o la ayuda de un profesional de la salud mental. Ahí donde usted está, es siempre muy importante buscar a esas personas y seguir las recomendaciones que ellos te dan. ¿Está bien? Quiero agradecerles a todos ustedes que se suscriben a mi canal, que son suscritos aquí. Y quiero pedirle de manera muy amable que, por favor, suscríbase al canal. Marque ahí que le gustó el video. Gaste 30 segundos suscribiéndose al canal. Todo eso nos ayuda un montón aquí y de verdad aprecio mucho su tiempo con eso. Vamos a la primera pregunta, que son dos preguntas muy interesantes que quisiera contestar hoy día. Pastor, estoy muy preocupada por mi hija. Ya tiene 16 años de edad y creo que cometí el error de darle mi confianza al dejarla mantener comunicación con un joven de 21 años. Hoy día me di cuenta que ese joven en el que yo traté de confiar no tiene buenos hábitos, consume alcohol y otras sustancias. Según me comentó una amiga, ¿cómo puedo hablar con mi hija y decirle que nunca más vuelva a hablar con este muchacho? No quiero juzgar a nadie por sus decisiones, pero mi hija nació y creció en un hogar cristiano y, por ende, no quiero que ella tenga de cerca personas que en un momento puedan dañar su vida. Gracias por tu pregunta. Mira, permíteme comenzar aprendiendo dos puntos que me preocuparon en tu carta. Y no creo que será lo que te está preocupando a ti, pero son dos puntos que me preocupan. Primero dices que lo que sabes de este joven que está mal según tu manera de ver la vida, lo enteraste porque te comentó una amiga. Eso de me comentó una amiga tiene un nombre, se llama chisme. Tomar decisiones, gente linda, basada en chismes es algo muy, pero muy equivocado. Yo no puedo tomar una decisión, yo no puedo juzgar, no debería juzgar la vida de nadie. Pero peor, cuando estoy juzgando la vida de una persona basada en un chisme que me contaron. Ah, mi amiga me contó, escuché decir, no, la gente dice. Tú no sabes qué motivación tiene tu amiga para contarte eso. Pastor, pero es mi amiga. Yo sé, sigue chisme. Entonces, no tomes decisiones en relación a este joven basado en un chisme que una amiga tuya te contó. Tú ya lo viste emborrachado, ya lo viste tomando, ya lo viste usar drogas, ya lo viste bajo influencia de drogas. Si nunca has visto eso, valdría la pena darle a ese muchacho el beneficio de la duda. Pero mi amiga es de confianza. Los chismes siempre vienen de amigos de confianza. Interesante eso, ¿no? Segundo, al fin de tu carta, es que no quieres que tu hija tenga por cerca de ella gente, personas que en un momento puedan dañar tu vida. Solamente hay una manera de hacer eso. Que encierres tu hija dentro de casa y no la dejes salir para ningún lugar. Fuera eso, tu hija siempre, siempre se encontrará. Tendrá que relacionarse en el mundo del trabajo, en la universidad, por la edad, me imagino que todavía está terminando secundaria. Cuando vaya a una universidad, incluso a una universidad adventista, va a encontrar gente mala, porque hay gente mala por todo lado. Pero tú ya hiciste una cosa buena. La has creado en los caminos de Dios. Y la palabra de Dios nos promete que si enseñamos al niño en los caminos de Jehová, hasta cuando sea grande, no se apartará de ellos. Entonces hay que confiar en las promesas de Dios. Gente, no hay cómo impedir que nuestros hijos se relacionen con gente mala. Con gente que piense diferente. El hecho de que la gente piense diferente de mí no quiere decir que la gente es mala. Está bien, pero no hay cómo impedir eso. Hay cómo preparar nuestros hijos y enseñarlos a tomar buenas decisiones. Es ahí donde usted como mamá, y usted papá, mamá que me está mirando, es ahí donde entramos. Enseñar nuestros hijos a tomar decisiones. Yo le digo eso mucho a mis hijas. Yo quisiera que ustedes nunca cometan los errores que yo he cometido. Así que por favor, elijan bien, tomen buenas decisiones. Sí, una cosa que yo siempre le digo a mis hijas, que recomiendo que usted haga lo mismo, es decir a su hija, mira, si cometes un error, búscame y yo voy a hacer todo lo posible para ayudarte a ti. Y ya he, mi hija más grande estos días me llamó, papá, necesito ayuda con esto, con esto y con lo otro. Y es para eso que estoy yo el papá. Para apoyar, para ayudar, para sacar adelante a nuestros hijos. ¿Está bien? Usted ya hizo bien. Ya la educó en los caminos de Dios y eso es muy bueno. Ahora, hay algunos puntos, gente, en cuestiones de educación de hijos que valdría la pena dialogar, ¿no? Uno de ellos es los papás, papás y mamás. Por veces crecemos con una ilusión muy interesante, la ilusión de yo voy a ser amigo de mis hijos. Todas las veces que un papá o una mamá dice yo voy a ser amigo de mis hijos, lo que está queriendo decir de verdad es yo quiero tener una buena relación con mis hijos. Ahora, papás y mamás que me escuchan, saquen de la mente esa idea de que yo voy a ser el mejor amigo de mi hijo, de mi hija. No, usted no va a ser. ¿Está bien? Usted tendrá una muy buena relación con ellos. Yo creo que la relación que yo tengo con mis hijas es mejor que la relación que mi padre y mi madre tuvieron conmigo. Mi padre y mi madre fueron, son buenos papás. Pero nuestra relación era un poquito distante. Era una generación diferente, eran tiempos diferentes. Mi relación con mis hijas es mucho más cercana, mucho más cercana. No quiere decir que yo soy mejor papá y mi esposa y mejor mamá que mis madres o que mis suegros, no. Querer tener una buena relación con los hijos es muy importante. Pero, algunos papás acaban comprometiendo mucho de los principios en el afán de tener una buena relación con sus hijos. ¿Y qué hacen? Por veces no le imponen límites. Y criar un hijo, criar hijos sin límites es un riesgo muy grande. Hay papás y mamás que no pueden decirle no a un hijo. Y hay mucha sabiduría en saber decir no hijo, eso no va. Yo cuando tenía 14 años quería porque quería ir en moto a la escuela. Y el don Alejandro me dijo, no señor, no va. Y nos peleamos, nos gritamos y todo. Y terminó que no fui. Y gracias a Dios que no fui. Lo que me lleva al otro punto. Muchos papás, en el afán de ganarle el amor y la confianza a los hijos, no les dicen no nunca. Y otra cosa es, les dan libertad que ellos no tienen condiciones de manejar. Vuelvo a repetir, es muy importante saber imponer límites a nuestros hijos. Darle libertad excesiva a nuestros hijos es como que darle un cuchillo a un bebé. Se va a lastimar. No hay como no. Los jovencitos de 16, 15, 18, 19, no están muchas veces preparados emocionalmente, intelectualmente, para una toma de decisiones. Para algunas situaciones de la vida. Y los padres tienen la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos. Y muchas veces esa protección tiene que ver con imponer límites. Yo tengo algunas reglas con mis hijas en casa. Yo tengo algunas reglas con ellas. Por ejemplo, con la cuestión de la música. Una de las cosas que yo siempre hago con mis hijas es que la primera cosa del día es escuchar música que hable de Dios, que alabe el nombre de Dios. Y por la mañanita estamos escuchando música que alaba el nombre de Dios. Y por veces mis hijas me preguntan, pero papá, tiene que ser una música así de aburrida. Bueno, esa música me gusta. Yo quisiera escucharla esta mañana. Estos días estaba escuchando a los heraldos de rey de Brasil. Me encanta, ¿no? Pero estaba escuchando la versión de los 90, de los, no, antes de los 80, ¿no? Cuando eran esos cuartetos bien, donde se mostraban las voces bien distintas, ¿no? Y me gusta mucho ese tipo de música. Y estaba escuchando y mi hija me dice, ay, papá, qué aburrida esa música. Bueno, es la música que vamos a escuchar en este desayuno. Bueno, esas cositas y saber imponer esos límites con amor, con cariño, ayuda mucho en la creación de nuestros hijos, ¿está bien? Uno de los límites que valdría la pena considerar, a usted que me escribió la carta, es la cuestión de permitir que un joven de 21 años esté estableciendo una relación de amistad, que al parecer es más un noviazgo que amistad, con una niña de 16 años. La diferencia es bastante, y hay que saber acompañar, hay que saber cuidar bastante bien, ¿ok? Por favor, mantenga ojo a esa relación ahora. Decirle a tu hija, estás prohibida de ver a ese muchacho, es como tirar gasolina al fuego queriendo apagar el fuego. No va a funcionar, sencillamente no va a funcionar. ¿Qué es lo que puede funcionar? Uno, que estableces un diálogo honesto y claro con tu hija. Dialoga con ella, habla con ella. Hijita, mira, tengo esta preocupación, la edad de ustedes es muy distinta. He escuchado, sé honesta con ella, he escuchado de algunos hábitos de ese joven que me preocupan. Y pregúntale, hijita, ¿ya has escuchado algo así? ¿Ya has visto? ¿Él ya te ha ofrecido algo así? Puede que al hablar con tu hija, tu hija te diga, mamá, ya escuché, él ya escuchó esos chistes, estos chismes, pero son solamente chismes, no son nada más que eso. No creo que exista mejor manera de arreglar la vida familiar que el diálogo honesto y abierto. Si le atacas a tu hija, ella se va a poner en defensiva y te va a contraatacar o se va a cerrar y no te va a decir nada. Pero si hablas de manera honesta, mostrando amor, sin juzgar al muchacho, ella puede que conteste de manera clara, abierta y honesta también y eso va a ayudar en la relación de ustedes dos. Dios, diría que valdría la pena que invites a ese joven a tu casa. Honestamente, invítalo. Invítalo a tu hogar, invítalo a una comida, conócelo, habla con él. Mira, mi hijo, tú eres un muchacho grande, ya eres un joven de 21 años, ya no eres un niñito, así que te voy a hacer unas preguntas porque me preocupa como mamá. He escuchado esto, esto y esto de ti, ¿cuánto de esto es verdad? No, señor, eso no es verdad. Bueno, mi hijo, si algo de esto pasa, pues yo voy a llamar a la policía porque mi hija es menor de edad. Eso de hablar claro con un joven es muy importante. Por veces los adultos nos olvidamos dos cosas. Uno, que ya fuimos jóvenes. Y porque ya fuimos jóvenes, valdría la pena recordarnos cómo nos sentíamos cuando éramos jóvenes y los chismes que creaban sobre nosotros. Yo me acuerdo de muchachos cuántos chismes se inventaron sobre mí. Segundo, a los jóvenes les gusta la honestidad. Habla con él de manera honesta y clara, con cariño, con respeto. Tengo estas preocupaciones. ¿Me puedes garantizar de que mi hija está protegida y no hay nada de malo? Yo creo mucho en ese diálogo. ¿Está bien? Pero más importante de que todo eso, lo que dije, lo más importante es ora por ellos. Ora por tu hija de manera muy intencional y muy directa. Hay poder en la oración. Porque Dios escucha de manera muy especial la oración de una mamá. Yo creo mucho en eso. Ora por tu hija todos los días. Y ora por ese joven también. Y si la amistad de ellos se está transformando en un noviazgo, puede ser que ese sea el camino para ellos dos. Y no hay nada más bonito que orar por esa relación y pedir que Dios se haga cargo de todo. Yo estoy seguro de que Dios te ama, te quiere, así también como a tu hija y así también como a ese joven. Quizá un día, dentro de algunos años, usted me escribe diciendo, Pastor, ¿se acuerda que le hice esa pregunta? Bueno, ese joven y mi hija se acaban de casar y tienen un hogar hermoso ahora. ¿No sería lindo eso? Vamos a la segunda pregunta. Pastor, necesito de su ayuda con una explicación temática sobre la naturaleza del hombre. Soy psicólogo y en las iglesias me encuentro con pastores y laicos que minimizan el aspecto mental. Tienen un pensamiento y posición unilateral. Mencionan que el aspecto espiritual lo es todo. Desde mi comprensión, es un pensamiento contrario a la creencia adventista de que el ser humano es una unidad indivisible de tres aspectos, físico, mental y espiritual. Los tres aspectos son igual de importantes. Existen muchos problemas de salud mental y me preocupa que no se hable de eso o mismo se hable en contra de buscar ese tipo de ayuda. Muchas gracias por tu pregunta. Muy buena tu pregunta y tus puntos mencionados aquí. Gente, la iglesia tiene algunas cuestiones muy interesantes con la psicología por algunas citas de la de White y yo voy a mencionar un poquito eso. Pero antes, quiero confirmar algo que viene en tu pregunta. Voy a leer lo que dice la creencia fundamental 7 de la iglesia adventista del séptimo día en relación a la naturaleza humana. Usted puede acompañar en pantalla. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Así que, querido amigo, usted tiene mucha razón en lo que dice. Ahora, ¿por qué la iglesia adventista del séptimo día tiene muchos problemas con la psicología? Tiene, perdón, deja decirlo de mejor manera, porque algunos miembros de la iglesia tienen dificultad en aceptar ayuda de profesionales de la salud mental como psicólogos o psiquiatras. Y eso está muy conectado a citas de Elena de White. Ahora, gente linda, yo creo, y voy a reafirmar eso una vez más, yo creo en el ministerio profético de Elena de White. Creo que sus escritos son inspirados. Pero, así como hay gente que hace un mal uso de la Biblia, hay gente que hace un mal uso de los escritos de Elena de White. Algunos con mala intención, pero muchos, la gran mayoría que hace un mal uso de los escritos del espíritu de profecía lo hace por no saber usar o por no entender bien el contexto en el cual Elena de White hizo determinadas declaraciones. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de las cuestiones de la psicología y Elena de White. Hay buenos artículos en la Internet en relación a este tema. Quizá comencemos con la principal, voy a decirlo así, la principal cita de Elena de White que parece mostrar su contrariedad a los tratamientos psicológicos. Compañen pantalla, por favor. Esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada mediante el conducto proporcionado por la frenología, la psicología y el mesmerismo, hipnotismo. Llega más directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de la gracia. Las mentes de miles de personas han sido envenenadas por este medio y conducidas al paganismo. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 351. Esta cita ha traído muchos bloqueos en relación al uso de la psicología. Ahora, en los tiempos de Elena de White, y eso es muy importante entender, en los tiempos de Elena de White, la psicología se limitaba básicamente a tres tipos de tratamiento. La psicología moderna en Estados Unidos comienza a desarrollarse a partir del fin de los años 1800 y comienzo de los años 1900, pero es todavía el mero comienzo de lo que entendemos hoy día como psicología de diálogo, de consejería. Ese tipo de tratamiento ya es casi del comienzo del siglo, ya prácticamente en el mismo fin del ministerio de Elena de White y el desarrollo de eso, Elena de White nunca llegó a ver porque falleció en el año 1915. Ahora, en los tiempos de Elena de White, las tres escuelas principales de psicología eran el mesmerismo, era la frenología y también algo que se puede traducir como cura del sueño. Esas eran las tres escuelas. ¿Qué eran esas escuelas? El mesmerismo era básicamente hipnosis. Incluso un ministro milerita llegó a ser muy, llegó un gran promotor del mesmerismo y llegó él mismo a intentar hipnotizar a Elena de White y Elena de White trae citas donde ella llega a decir de que los ojos de ese ministro eran como ojos de serpiente. La hipnosis y el mesmerismo tienen su origen mucho antes de los tiempos de Elena de White. Llegó a hacer algo muy famoso en los tiempos de Elena de White y ella se opuso de manera muy fuerte al mesmerismo diciendo que nadie tiene el derecho de estar en control de la mente de otro ser humano. Otra cosa que era muy común en los tiempos de Elena de White era la frenología. La frenología, y gente, lo estoy explicando de manera muy sencilla, yo pudiera gastar mucho tiempo explicando detalles de esas ciencias, no creo que es el punto de este video, pero la frenología era un estudio que se hacía basado en el formato y en el tamaño del cráneo de las personas, algo que hoy día está completamente desacreditado. Pero eso era un estudio psicológico en los tiempos de Elena de White y Elena de White de vanguardia vio que eso ya no estaba bien y condenó ese tipo de estudio. Y el otro era el estudio, la cura del sueño, que era privar a la persona de todo, era encerrar a la persona en una habitación, no permitir que entrara luz, no se le daba nada que leer, nada que comer, nada que tomar, ninguna visita. Ahí se aislaba a la persona completamente para que en esa privación de sentidos la persona pudiera tener algo de cura para ella misma. Elena de White condenó ese tipo de uso, de uso de esas supuestas ciencias en sus tiempos. Ahora, en los mismos escritos de Elena de White, ella habla muchas veces que la base, real base para la psicología está en la palabra de Dios. Y hoy día cuando estudiamos psicología, cuando estudiamos terapias de salud mental, vemos cuántas de estas escuelas modernas tienen bases en la palabra de Dios. No son ciencias religiosas, pero están muy fundamentadas en las enseñanzas bíblicas. Muchos de los grandes autores de la psicología usaron de la Biblia, aunque no lo mencionaron, pero usaron de la Biblia. Así que hoy día la psicología ya no está en el mismo nivel de lo que era en los tiempos de Elena de White. Obviamente, las medicinas, los tratamientos y las terapias han crecido y han mejorado mucho. Así también la psicología y la psiquiatría, que es una rama de la medicina moderna. Así que hoy día no hay ninguna dificultad y ningún problema. La iglesia adventista del séptimo día no es contra la psicología. Incluso es parte de muchas de nuestras universidades adventistas. es el estudio de la psicología. Muchos de nuestros pastores son psicólogos porque es una buena manera de ayudar. Yo mismo estoy comenzando mi maestría en psicología y creo que es una muy buena herramienta para ser usada en la atención a los miembros de la iglesia. Ahora, ¿cómo pudiera yo buscar un buen psicólogo? Mucha gente me dice, pastor, tiene que ser un psicólogo cristiano. Yo creo que es una buena sugerencia. Ahora, yo no limitaría la atención a un psicólogo cristiano. Ya dije eso. Mi médico, que está aquí al lado de mi oficina, es católico. Es un tipazo muy buena gente y me gusta mucho compartir con él. Creo que es una muy buena persona y hace un muy buen trabajo. Pero yo diría lo siguiente. ¿Quieres buscar un psicólogo? Primera cosa, ¿qué dice tu seguro de salud? Los seguros de salud ofrecen nombres de psicólogos. Por lo menos el mío aquí me ayuda en eso. Entonces, cuando yo fui a psicólogos, yo buscaba en el seguro de salud, pues encontraba un nombre, me parecía, y iba. No marcaba una consulta, iba. Ahora, busquen tu seguro de salud. Por veces un conocido te recomienda un psicólogo. Mira, fui a este psicólogo, me ayudó mucho. Una pesquisa en internet, si hay psicólogos cerca de ti, hay centros de psicólogos cristianos, hay grupos de psicólogos cristianos que te pueden ayudar. Y eso lo puedes encontrar en medios sociales o mismo en una pesquisa, en algún buscador de internet. Ahora, cuando encuentres un nombre, lo primero a hacer es hacer una entrevista inicial, conversar, hacer una primera sesión y sentir cómo estás con él, con esa persona, con ese terapeuta. Sentir si las respuestas de él tienen fundamento, en especial si son apropiadas para llevarte adentro de tus creencias bíblicas. Yo me acuerdo de una vez de sentarme con un psicólogo que me intentó, yo no le había dicho que era pastor, porque, pero le mostré desde el comienzo que creía en Dios, que creía en la Biblia, que seguía una fe, y me mostraba, intentó mostrarle de alguna manera que ese quizás sea mi gran problema, pues, seguir una fe. Y inmediatamente salí de esa cita y nunca más volví, porque quiero un psicólogo, un terapeuta que me ayude a crecer, no solamente como persona, pero que me ayude a crecer en mi fe también. ¿No es cierto? Entonces, ese es un cuidado que hay que tener. Haga una primera cita, una primera evaluación y tome una decisión. Yo soy muy favorable al uso de las terapias de salud mental, soy muy favorable al uso de un psicólogo, de un terapeuta licenciado. Pastores no somos necesariamente psicólogos y no somos licenciados. Por sermos pastores, no tenemos licencia para dar consejería. Puedo dar un consejo, puedo dar una orientación aquí, pero hacer citas regulares, eso un pastor no debería estar haciendo, a no ser que él tenga licencia para hacer esas cosas. Bien, la vecina no es psicóloga, la familia no son psicólogos, grupos de WhatsApp no son psicólogos, videos de YouTube no pueden reemplazar la visita y la ayuda de un buen psicólogo. Ahora, ¿por qué las personas se oponen tanto? Muchos porque no entienden bien lo que dice Leonard White y otros por pura ignorancia. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar por ellos y seguir con la vida. ¿Está bien? Permítame concluir este video con un pasaje de la palabra de Dios. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti se te debe temer. Entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Jeremías 10, 7. En Dios tenemos todo lo que necesitamos. En Dios tenemos toda la ayuda que buscamos. Mira, para tu hija o para ayudar a la gente a entender la importancia de un psicólogo, lo que más debemos hacer es buscar en Dios sabiduría, paciencia, amor por mi prójimo y guía segura. Dios es nuestro principal consejero en la educación de hijos. Dios es la mejor sanidad para nuestra salud mental. Gracias querida amiga y querido amigo por acompañar este video. Que Dios te guarde, Dios te cuide. Si quiere mandar tu pregunta, pues ahí están los medios para mandar sus preguntas en pantalla. Puede ser por email o a través de las redes sociales. Siempre voy a estar aquí dispuesto a contestar su pregunta. Cuídese mucho y nos vemos para los próximos videos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.